Aguila Cosmica King 195 Perdura con el fin de crear Trascendiendo la mente Selló la salida de la visión Con el tono cósmico de la presencia Me guía el poder de la autogeneración En la que es Te reconozco Valoro y respeto Lunes 4 De diciembre del 2017 Tenemos el día Del Aguila Cósmica Oxlajun Men El King 195 Hoy terminamos La onda encantada De la noche Trascendemos Con el Aguila Trascendemos Vivimos el aquí y ahora Para Ser más intuitivos Más intuitivas Prestar atención A nuestras sombras A nuestro lado de noche Prestar atención a nuestros sueños Que nos brindan guía Elevando Elevando Nuestra visión El Aguila Men Es el sello solar Número 15 De los 20 Sellos Solares Mayas Es la visión planetaria El servicio Es esa mente nítida Que nos ayuda a crear El Aguila Nos recuerda Que cuando cambiamos La forma De ver las cosas Las cosas Cambian De forma Cuando elevamos Nuestra visión Cambiamos la perspectiva Si estás transitando Alguna situación Densa Alguna situación Alguna crisis Cambia tu forma Tu perspectiva Y todo cambia A menudo Nos enfocamos 80% del tiempo En el problema Y 20% En la solución Cuando nos enfocamos 80% En la solución Y 20% En el problema Todo cambia El Aguila Nos recuerda Que no hay mayor llamado Que brindar servicio En la cosmovisión maya Hay dos caminos Servicio al ego O servicio A los demás La mayoría de las personas Brindamos servicio al ego Servicio personal O quizás O quizás A la familia De nacimiento De sangre Cuando brindamos servicio A los demás Cada acto Se vuelve un acto De sanación Para la tierra El águila El águila nos invita También A aprender A decir no Las personas Con este sello A menudo La tendencia En sombra Brindan mucho servicio Pero a menudo Se pueden olvidar De ellos mismos Esa misma intensidad Que sentimos a menudo Por ayudar a los demás También hacerlo con nosotros No sentirnos mal Porque cuando estamos bien Podemos ayudar a los demás Hay muchas personas Con muy buenas intenciones Pero que todavía están En vibraciones muy densas Transitando situaciones muy densas Es como una persona Que se está ahogando Tratando de salvar a alguien más Entonces estar bien con nosotros Y vamos a estar bien con los demás El cambio Empieza con nosotros Cuando cambiamos Todo cambia Elevar nuestra visión El tono número 13 Es el tono cósmico Es el tono El último de los tonos Oxlajún Trece tonos Veinte sellos El tono 13 Es la trascendencia La presencia Es el vuelo mágico Trascender Aquello que Nos está limitando Realmente Especialmente Las creencias Las creencias Son contratos familiares Nos las inculcaron Nuestros padres Con muy buenas intenciones Pero La mayoría de la información Que nos han presentado No es correcta No es correcta Todos estamos en una búsqueda personal Y es Nuestra responsabilidad Encontrar la respuesta No van a venir a dárnoslas No me crean No crean nada A lo que digo No le crean a nadie Utilicen lo que les funciona Pero creen Su propia experiencia Para eso Para eso Estamos aquí Mantenernos presentes En el aquí y ahora Es el único momento Somos el momento Este momento Es único Irrepetible A menudo A menudo sentimos Que los momentos Que realmente valen Es cuando nos estamos Divirtiendo Cuando estamos viajando Estamos en una fiesta Y a veces Hacer cosas Consideradas Simples Lavar los platos Que Con los que comimos El baño O barrer Son insignificantes Y aburridas Todo momento Es bello Hay tantas cosas Pasando En el mismo momento Pero no nos damos cuenta Centrarnos Lo más valioso Que tenemos Es el tiempo Más valioso Que el dinero Quien posee Tu tiempo Posee Tu mente Quien posee Tu mente Posee Tu vida Posee Tu propio tiempo Poseerás Tu propia mente Y tu vida Por eso para mí A pesar de que vivo Muy simple Y para mucha gente Le costaría Porque Cuando uno se acostumbra Verdad Que a los carros Al lujo Y todo A veces Puede costar Pero El Hacía un intercambio De mi tiempo De mi vida Y muchas cosas Que hacía Más por el dinero Que Que es por si Me agradaban Y ahora que Hago lo que amo Realmente Es maravilloso Y por eso Cada momento Es tan valioso Nos guía La energía De La tormenta De Caguac El sello solar Número 19 La tormenta Es la forma La forma más Pura de energía Que nos muestra La naturaleza Una tormenta Eléctrica Los rayos Su raíz Es muy humilde Son gotas De agua Cuando se junta Con otros factores Se vuelve Una tormenta De cambio Un huracán La tormenta Nos invita A canalizar Nuestra energía Podemos sentir Si no la Canalizamos Toda esa energía Que sentimos De alguna manera Física Caminando En la naturaleza Haciendo algún deporte O creativa Creando Practicando arte Es muy probable Que sintamos Emociones densas Malestar Enojo Estar irritados Y es por esa energía Que ha sido bloqueada La energía Siempre busca Una forma De expresión También prestar Atención A las adicciones Prestar atención A adicciones A sustancias Comida A Sexo Es esa energía Bloqueada La energía Eléctrica Ayuda a iluminar Una ciudad Pero también Electrocutar Una persona La tormenta Nos recuerda Que la vida Es cambio Si estás Transitando Algún cambio Acétalo Fluye No lo resistas Somos criaturas De hábito Y nos Se nos condiciona Mantenernos En una zona De comodidad De confort A menudo Sentimos Que el cambio Produce dolor Y no es el cambio Lo que produce dolor Es la resistencia Al cambio Fluir La vida Es cambio Lo único Constante En la vida Es el cambio Mismo La tormenta Y no es el cambio 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 Gracias.